Diego, mi Canguro, es el mejor foro de esta batería, y este es mi hijo el mayor, Andadiego Hernández, ahí lo tenemos señores y señores, ahí está el Andadiego, ahí está el Canguro, dale hijo, dale muchacho, dale mano a su querido, este es mi enseñanza, dale Andadiego, este es Andadiego, este es el Canguro, mi Canguro, ese es mi muchacho, ese es mi hijo querido, como te quiero mi niño, ahí estamos, Andadiego, 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 que barbaridad, chulada, 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 Andadiego, que barbaridad, chulada, 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 chulada Gracias.